¡Vamos allá! Quisiera cariño mío, quisiera cariño mío, que tú nunca me olvidaras, ay que tus labios, o con los míos lleno un beso, o se juntara y que no hubiera nadie en el mundo. Ay, nadie, ya hay nadie, ya hay nadie que nos separara. No sé, soñé contigo, yo creí que por verme el amor, y soñé. Ay, y soñé que tú eras mía, y te di un beso tan fuerte, que al sentirlo en nuestros labios, ay, sentí el frío de la muerte. Ay, y soñé, y soñé que tú eras mía, y te di un beso tan fuerte, que al sentirlo en nuestros labios, ay, sentí el frío de la muerte. Ay, estoy tan enamorado de la negra Tomasa, ay que cuando sale de casa, ay que triste me pongo. Ay, estoy tan enamorado de su ritmo y su gracia, que cuando baila esta negra, ay yo no sé qué me pasa. Ay, 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 camarada, camarada, que esta negra linda, camarada, que a mí me da bilongo. Ay, que como tú me bailes a tiempo, te voy a decir cositas lindas, 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 pero, pero lindas. Ay, que por las calles de La Habana va una mujer. Ay, que su sabroso y su lindo talle, que bella es, y ahí es muy graciosa, gentilla erosa, tiene va y ven. Ay, será princesa, ay, será condesa, esta es la marquesa, que tiene el bon por ahí. Ay, será princesa, ay, será princesa, ay, será condesa, ay, esta es la marquesa. Por qué sale, que tiene el bon por ahí. Ay, por lo pa lo cotón, pin, pon tin, pon tron. Pon, bon, pin, pon, tron. Ay, por lo po, Schmidt, tron. Ay, por lo po, Po, blah. Vamos allá, Salos. Y ahí adónde quieren llevar al negro, mire que el negro se está cansando Que todo el mundo le va jalando como si fuera un maniquí Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá Ay, no me de vuelta que me mareo, cojan a otro de maniquí Porque si siguen con el jaleo, cacharrito, pronto se va de aquí Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá Ay, 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 derme compasión, Madalena, Madalena Ay, a ti no te daba pena Ay, que queriéndote de vera, yo te tengo por olvidar Ay, derme caridad Ay, Madalena, Madalena Ay, que mira mi condena Y este cariño me llena En mi dolido corazón Ay, derme compasión, Madalena Derme caridad, Madalena Derme compasión, Madalena Derme caridad, Madalena Mira que yo no puedo Resistirme, mira, Madalena Derme compasión, Madalena Derme caridad, Madalena Derme compasión, Madalena Derme caridad Derme caridad, Madalena Derme caridad, Madalena Derme caridad, Madalena La sembran todos los días, una mata de bondad, la voy a dejar sin guardar para que la quiera robar. Que la robe y pero que vuelva a sembrar. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. La sembran todos los días, una mata de bondad. Que yo no tenga libertad en la vida Si te quedo y me apagó Gracias por ver el video 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 Y Y Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 ¡Suscrata! ¡Hasta la próxima dzisiaj! Etro Y sincrata Y las nubes son grises Y llueve, llueve Y me serena, y me serena Huellas de gaminotas que hay en la arena, que hay en la arena Ay, la barca es mía No se la vendo a nadie mientras yo viva A ritmo de baile, por la bahía Ay, la barca es mía Si la perdiera, me moriría Moriría, me moriría Navegando mi barca, por la bahía Agua ¿Quién pudiera ser sirena Y vivir en la bahía Y vivir en la bahía Más rodeada por la La barca es mía Más rodeada por la bahía Más rodeada por la bahía Y su cuerpo rosso al mío De felicidad yo Lo que sentí yo Que Dios me dio a mi Después me despertará Tienes los dientes Tú tienes los dientes Tienes los dientes Tú tienes los dientes Que son granitos Que son granitos De arroz con leche Anda Chavante y claro mi barca Luciendo su nueva guía Chavante y claro mi barca Tienen envidia a la sola Cuando pasa a mi barquilla Yo pego un tiro al aire Cayo en la arena De madruguita prima mía suenan los motores Deja la casita los marineritos y deja los amores Sale la luna Sale luna Fue la tormenta pasada la luna Fue la tormenta pasada la luna Y es la alegría Que es la alegría Que es la alegría Que es la alegría Que es la barquito prima Llega en pa'o guía Llega en pa'o guía Llega en pa'o guía Llega en pa'o guía ¡Galé! ¡Galé! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete